Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer dos versículos del Evangelio de San Mateo, del capítulo 23, donde nuestro Señor Jesucristo acusa a escribas y fariseos. Acusa a los que tienen que enseñar la ley de Moisés, enseñar las enseñanzas de los profetas, que tienen esa responsabilidad para los que no conocen la palabra de Dios y que no cumplen. Los mandatos de Dios, generando en las personas que no conocen la palabra una incertidumbre y una desgana, falseando toda la verdad que revela Dios a lo largo de toda la Biblia y de todos los profetas. Haciendo perder muchísimas almas a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso es uno de los pasajes de todo el Evangelio, más donde se ve a nuestro Señor Jesucristo realmente enfadado, realmente duro con sus palabras, realmente enojado. Porque el objetivo es salvar almas. El objetivo de nuestro Señor Jesucristo es ser la imagen de Dios, la imagen humana de Dios para enseñarnos el camino para salvar nuestra alma. Y nuestro Señor Jesucristo se enfada de tal manera porque ve que lo que están haciendo estos escribas y fariseos hipócritas es perder almas masivamente. Así que vamos a leer y después reflexionar junto con la reflexión de nuestro hermano Jesucristo, estos dos versículos. Vamos a pensar también cuando reflexionemos lo que diría nuestro Señor Jesucristo a los actuales escribas y fariseos, a los actuales custodios de las tradiciones, a los actuales jerarcas de la Iglesia. Jesús acusa a escribas y fariseos mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando y en el versículo 33, 20 más abajo les advierte serpientes, generación de víboras, como escaparéis de la condenación del infierno no entran en el reino de los cielos no dejan entrar en el reino de los cielos, a los que están entrando y además van a van a estar condenados en el infierno durísimo este versículo estos dos versículos ¿qué diría nuestro Señor Jesucristo a los actuales escribas y fariseos? pues les diría exactamente lo mismo porque este mensaje hermanos, hermanas en la fe estas palabras son eternas y se lo diría a cada sacerdote que ha sido que ha abusado de menores a cada sacerdote que no ha vivido una vida íntegra y coherente con el mensaje con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a cada miembro de la iglesia que está ahí por estar que está ahí sin sentir sin creer que los hay a cada miembro de la jerarquía que ha ocultado que ha tapado estos escándalos a cada miembro de la jerarquía que tergiversa las palabras de nuestro Señor Jesucristo a cada miembro de la jerarquía que malinterpreta las palabras de nuestro Señor Jesucristo y que quiere incluso cambiarlas hermanos hermanas en la fe fíjese lo que les diría hay de vosotros escribas y fariseos en este caso diría hay de vosotros miembros de la iglesia hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando serpientes generación de víboras como escaparéis de la condenación del infierno nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia nuestro Señor Jesucristo fundió la iglesia y Pedro sobre Pedro edificó la iglesia sobre personas pero nuestro Señor Jesucristo deja abiertas válvulas de seguridad dejó válvulas de seguridad en el tiempo para que esa iglesia se pudiera purificar para que esa iglesia se pudiera purgar de las manzanas podridas porque que haya manzanas podridas no significa que todo el cesto esté podrido algunos hombres buenos siempre hay y nuestro Señor Jesucristo lo que quiere es que se detecten se detecten aquí les señala directamente y deben de ser señalados vos vos enin non intratis nec intrentes sinitis entrare vosotros ni entráis ni los que van a entrar dejáis entrar tremenda sentencia de Cristo reflexiona nuestro hermano en la fe a los que usan la religión para colmar sus vanidades ya sean materiales o espirituales les espera nada menos que el infierno el castigo eterno ya que Cristo asegura que no entrarán en el cielo por eso son especialmente graves los pecados de las personas de vida consagrada que utilizan su puesto no para difundir la palabra de Cristo sino para hablar de intereses que no salvemos bien a quien obedecen para hablar de intereses que atentos hermanos a veces obedecen al mundo y detrás del mundo muchas veces a Satanás fíjense lo duro de lo que estamos diciendo pero que ya se ha visto que el humo de Satanás ha entrado en el Vaticano aprovechando reflexión a nuestro hermano la fe su influencia de estas personas de vida consagrada para traer donaciones o prestigio alabanzas mundanas hacia ellos y no hacia Cristo poniendo poniendo lo material por delante del espíritu y poniendo al mundo por delante de nuestro señor Jesucristo y nuestro señor Jesucristo los juzgará muy severamente no consiente a los hipócritas van camino a la condenación y llevas detrás a muchas más almas y este hermanos hermanos en la fe esta es la válvula de seguridad que pone nuestro señor Jesucristo la iglesia tiene que ser purgada cuando se detectan este tipo de hipócritas este tipo de personas de víboras de serpientes de hijos de Satanás de lobos con piel de cordero que aparentan una cosa y son otra porque van a hacer perder muchas almas a nuestro señor Jesucristo y su misión y la misión de todos es salvar almas como decía reflexiona nuestro hermano en la fe el mensaje de la virgen en garabandal que el espíritu santo nos ayude a detectar rápidamente la hipocresía y poder dar la voz de alarma para que no se contaminen otros hermanos es por eso hermanos hermanos en la fe que es importantísimo conocer la palabra de nuestro señor Jesucristo al milímetro para poder como reflexiona nuestro hermano en la fe detectar estos hipócritas y para poder expulsar a estos hipócritas y sobre todo para que no dejen entrar a los que están entrando a las personas que están entrando en el reino de los cielos porque pueden como decíamos al principio desanimarles hacerles perder la fe hacerles perder la fe en nuestro señor Jesucristo en la iglesia en la humanidad en Dios en el mundo espiritual cuidado hermanos hermanos en la fe cuidado con hermanos en la fe con estas serpientes con estas serpientes malignas que Dios les bendiga hermanos hermanos en la fe que Dios les proteja y que nuestro señor Jesucristo les guía siempre en el camino que la cruz santa sea mi luz crux santa sit mi lux y que nunca satanás sea mi guía nunca dragón sit mi dux amén